Muchas gracias Es una pañonera La casa pasó Y un piro que pide un querer María, mi alencia María, trabora María, trabora María, mujer María, maritela Gran compañera María, la brada Tiene mi querer María, la brada Mujer de primera Que se juega entera Si tiene un amor María, la brada Aunque tiene fronteras Osama, reveras Con todo María, violencia María, trabora María, ternura María, mujer María, la amante La gran compañera María, la brada Tiene mi querer A veces es cierto Me pida a los ojos Y en ellos encuentro Amor de verdad Y siento la vida Poder por mis venas Y mi alma se llena De felicidad María, la brada Tiene las caderas Anchas y sensuales Y fuego en la piel María, la brada Mujer de primera Que se juega entera Que se juega entera Que se tiene un querer María, violencia María, bravura María, ternura María, mujer María, la amante La gran compañera María, la brada Tiene mi querer A veces es cierto Y me pida a los ojos Y en ellos encuentro El amor de verdad Y siento la vida Poder por mis venas Y mi alma se llena María, la brada María, ternura María, ternura María, mujer María, la brada María, la brada María, violencia María, mujer Tiene mi querer Muchas gracias